A continuación, charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 presenta, Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. En este es su programa, Charlando con Elizabeth. En esta tarde vamos a tener una interesante entrevista con el doctor en geología Teófilo Turqueridis. Es una ocasión un poco difícil. Quien nos ha aceptado esta importante invitación, sobre todo en el marco de lo último que ha acontecido en nuestro país. Todo el mundo sabe que estamos en un país en riesgo. Hemos tenido un terremoto importante en la zona de la costa. Y desde hace pocos días acá ya varios sismos repetitivos en lo que es la ciudad de Quito y sus alrededores. Y en función de eso es importante que Teófilo nos comente un poquito primero qué es lo que está pasando y luego también algunas recomendaciones y sugerencias para que dentro de nuestros hogares nosotros tomemos las precauciones. El tema de los sismos no se puede prever. El riesgo existe, pero lo más importante es la actitud que nosotros podemos tomar ante estas circunstancias. Así que Teófilo, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando ahora en el Ecuador, en otros países también del mundo. Hemos visto movimientos sísmicos importantes. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer y un honor estar aquí contigo. Nos conocemos más de una década. Gracias. Entonces, en ese sentido, hay que decir a la gente que los sismos es algo natural. Es un proceso geológico recurrente y pasa desde millones y millones de años. Obviamente, últimamente nos ha ocurrido que teníamos este fuerte terremoto en Manaví, Esmeraldas, en 16 de abril. Las réplicas también muy fuertes un mes y pico más tarde. Pero eso es todo algo repetitivo. Es decir, también ocurrieron muy fuertes terremotos. Si la gente sabe de la historia de Ecuador, en Río Bamba, que se destruyó completamente en 1797, hubo el fuerte terremoto de Ibarra. Ibarra se destruyó también a lo completo. Tenían cuatro años para reconstruir el tamaño de entonces ciudad de Ibarra en 1868. Quito mismo ha sufrido varios terremotos en 1755, en 1859. Ambato Pelileo, el famoso terremoto de 1949, del agosto, de esto que pasó en Bahía 98. Y las cosas que ocurren cada rato. No olvidaremos que teníamos un fuerte temblor con 5.1 en 12 de agosto de 2014, que murieron tres personas. Y eso se repite ahora. Es decir, ahora tenemos solamente gente que se lastimaron. Nada de muertos, felizmente. Pero son cosas que ocurren en forma recurrente. Y esto va a seguir. Va a seguir por los próximos meses, por los próximos años. Y alrededor de esta ciudad que referí, menos Terracosta, tenemos una mega falla. La falla que empieza desde el Golfo de Guayaquil. Cruza nuestro país, lo corta, lo divide en dos partes. Sigue en Colombia. También lo corta en dos partes de Colombia. Y hasta Venezuela es la Guayaquil, Caracas, mega falla. Por lo tanto, la reactivación de esta liberación de energía alrededor de esta falla, provoca, genera terremotos que a veces son catastróficos. Ahora, ¿y por qué se dan? O sea, son necesidades, por decir algo, de la naturaleza de ir desfogando. Y justamente estas energías o son procesos que tienen relación tal vez con algún otro tipo de circunstancias. O sea, mucho se habla de ciertos cambios climáticos por abuso del mismo ser humano. ¿Tiene algo que ver esto? O más bien es un tema netamente ya de la conformación de la naturaleza, de la tierra, de cómo están sus distintos niveles. Más lo primero y último que dijiste. Es decir, es algo que pasa porque así se desfoga la energía en la otra forma de lo que ocurre en la parte interior de la tierra hacia su superficie. El clima tiene una mínica circunstancia con esto que pasa con los venidos telúricos. No queremos excluirlo completamente porque también hay diferentes relaciones, por ejemplo, de la luna llena con el mar, el mar obviamente con la tierra. Sí hay alguna circunstancia, una relación o un contacto para allá, pero normalmente son cosas que ocurren por periodicidad, por desfogue de energía del momento debido de la radioactividad que tenemos en la parte interior de la tierra. Por lo tanto, el movimiento de las placas de los continentes enteros ocurre porque tenemos este medio viscoso a líquido en la parte del manto superior y esto se mueve. Y debido a este movimiento, las placas que son una forma de rompecabezas en la superficie o se aparten, tenemos la divergencia, o se chocan, tenemos la convergencia, o como es el caso de Quito, se tocan y se mueven en direcciones opuestas. Y esta liberación de energía se acumula mucha energía, en algún momento ya se libera de forma abrupta, tenemos un desblor o un terremoto. Ahora, cuando pasó el evento de abril del 2016 en Pedernales, en la zona de Manaví, en la zona de Esmeraldas, un poco la explicación que se había dado es que era un choque de las placas de Nazca con la placa sudamericana. Más o menos. ¿Qué hay de verdad en esa explicación? Eso es muy diferente. En el caso de Quito es este que tenemos dos placas continentales que se mueven en direcciones opuestas. En el caso de la costa tenemos una otra placa que se bucea debajo del continente, de una placa que se llama caribeña. Aquí nuestro país se forma de dos placas continentes, la caribeña y la sudamericana. En el caso de la costa, justamente por Manaví y Esmeraldas, tenemos este movimiento de la placa de Nazca, que es bien delgada, pero más densa. Por lo tanto, cuando se choca contra el continente, que tiene un espesor en promedio de 70 kilómetros, se bucea por abajo. Y cuando está en una profundidad especial, se derrite aquí el material y material menos denso sube de nuevo arriba y forma nuestros volcanes. Pero ahora pasa algo especial. En Manaví tenemos no solamente la placa, tenemos volcanes encima de la placa. Cuando se chocan, hacen un obstáculo y se acumula energía y en algún momento ya no puede más este volcán. Se rompe, se fractura y se va de forma abrupta por abajo de la placa. Y esta es la razón del terremoto del 16 de abril de 2016, de este año allá en Manaví. Es decir, allá tenemos un choque de placas, es la convergencia. Ahora, se habla mucho también de que el Ecuador está en una zona geográficamente también compleja, porque está rodeado de muchísimos volcanes, de muchísimas montañas, tienes terrenos extremadamente irregulares. Y eso es parte de esta conformación territorial que tenemos y que obviamente tal vez nos expone de una mayor forma en relación a otros países. O la exposición es la misma de todos los países que pasamos sobre la falla, por decir algo. Afortunadamente para la ciencia, pero desafortunadamente para la vida de la gente, tenemos una muy compleja geodinámica, geografía y deposición de materiales que podría ser bastante desafortunadamente, muy lamentable, voy a decir, para alguna gente. Cuando yo hablo en las conferencias, como en las clases mismas, si hablamos de las cuatro diferentes vulnerabilidades de Quito, si hablamos de Quito, de la capital de los ecuatorianos, hablamos primeramente de la presencia de la mega falla, ya la expliqué. Tenemos aquí algo bien fuerte. Como es la falla San Andrés en Estados Unidos, en California, el mismo principio pasa aquí. Pero allá el movimiento es más frecuente, por lo tanto se libera energía más de menudo. Continuamente. Exactamente, pero aquí tenemos cada cuantos decenas o cientos de años esta liberación y por lo tanto más fuertes terremotos, aquí mismo. Esa es la primera parte, la presencia de la mega falla. La segunda parte es, lamentablemente, todo el Quito, menos la parte donde está el hidraló, es construido encima de cenizas, de material suave. Y todos sabemos que si tenemos una cortina y la movemos, un empuje, la cortina mucho más tiempo va a moverse. Mientras si empujamos una pared de concreto, no se va a moverse tanto. Y eso es el problema de Quito. Si movemos la ceniza, esos depósitos suaves, cuando se ha ido el terremoto, todavía va a moverse, a sacudarse la tierra. Y esto es catastrófico para cualquier ciudad de construirse encima de ese tipo de material. Por lo tanto, más del 90% de Quito está construido encima de material suave, de terreno inestable. Por lo tanto, cuando pasa algo y no tenemos prevenido a través de una construcción sismo resistente, estamos en problemas. Y esa es la tercera vulnerabilidad, que no tenemos mucho sismo resistencia en nuestras edificaciones. Más de 99.8%, escuchan bien, menos de 0.2% de Ciudad de Quito está construido en forma sismo resistente. Por lo tanto, la mayoría de nosotros vive en casas que no son sismo resistentes. Y esto es bastante lamentable porque tenemos un código excelente de construcción en el Ecuador. Pero nadie lo sigue. No hay fiscalización. No se aplica todavía. No se aplica casi en ningún lugar. Hay pocos hoteles, algunos edificios especiales. Nuestro aeropuerto es sismo resistente. Hasta un grado 9 es sismo resistente, imagínate. Y este es el tercer tipo de vulnerabilidad que tenemos. Y el cuarto es nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de implementar en nuestras familias una cultura de prevención, obviamente cuando pasa algo, la gente muere no por el termoto, es para mala conducta y para las malas construcciones. El termoto mismo no mata a nadie. Que se mata, que se muere por termoto es porque estaba en una casita que no era sismo resistente, porque no sabía qué hacer, porque corrió cuando no debía correr, cuando entró en pánico. Todo eso es un factor para morir, cuando podríamos todo esto evitar a través de una cultura preventiva. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos justamente con estos temas. ¿Qué se puede hacer ya una vez que estamos conscientes de que los temas naturales primero que no los podemos prever y que los tenemos permanentemente junto a nosotros? Así que vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y regresamos en un momento más con esta entrevista. Charlando con Elizabeth Charlando con Elizabeth Telesucesos, porque Quito te ve Charlando con Elizabeth Bueno queridos amigos regresamos nuevamente en esta entrevista Estamos conversando con el doctor Teófilo Turqueridis Quien es geólogo y profesor de la Escuela Politécnica del Ejército Con él estamos abordando varios de los temas referentes a los últimos eventos sísmicos que hemos tenido aquí en el país Y un poquito estamos también ya abordando el tema de la prevención Primero quisiera un poquito profundizar sobre el tema que tú estabas hablando Se habla de esta falla de Quito que es una falla puntual donde está asentada la ciudad de Quito Más allá de todas las otras fallas que podemos tener en lo que es el país Esto implica que la ciudad como tal tiene una vulnerabilidad específica por este tipo de fallas ¿Y qué implica? ¿Qué implica en realidad todo esto? Los últimos sismos han tenido como punto de epicentro la zona cercana a Tababela, la zona cercana a Puembo Sin embargo en otras fechas estaba revisando un poco el tema histórico En agosto de 1990 había habido también un importante movimiento telúrico Centrado en la zona de Pomazqui, de Puzuqui Entonces como que estos son puntos diversos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primera pregunta y más bien yo digo esto tal vez se pregunten todos quienes nos siguen en el programa ¿De qué depende que los epicentros sean distintos? O sea, ¿por qué se da esto? ¿No es cierto? Estas fallas tienen distintos puntos vulnerables ¿Cuál es la situación? Muy bien No tenemos una falla de Quito Es una equivocación de la gente del Instituto Geofísico Que querían simplificar demasiado este tipo de tema Son principalmente tres fallas Entonces tenemos que hablar de fallas de Quito La mega falla Era lo que tú nos hablabas hace un momento Exactamente La mega falla es la que pasa todo el país Y este es de primer orden De segundo orden tenemos fallas que tienen nombres locales En el caso de Río Bamba, la falla Paya-Tanga En el caso de Quito tenemos Y Bucai tuvo hace poco también un sismo medio interesante Exactamente Y en el caso de Quito tenemos la falla Lumbicí, Pomazqui Justamente como ya nombraste Y de Guayabamba Estas son fallas que son limitadamente en su área Por tanto también esos nombres Lumbicí, Pomazqui y también Guayabamba Cuales siguen este gran orden de la mega falla ¿De qué depende? Es sencillo Si tenemos algunas pelotas Que son un poquito aparte de las otras Si una se mueve No necesariamente se chocan con la otra Para que la siguiente también se mueve Es una forma de rompecabezas Por lo tanto Si una falla se activa Porque se acumuló bastante energía A través del movimiento geodinámico Eso nos necesita de decir Que la siguiente también tiene De moverse en ese momento Por lo tanto tenemos distintos epicentros Cuando se mueven las cosas La gente puede ubicarse a donde están las fallas Muy sencillamente Todos los quiteños que salen de la plataforma de Quito Que es al norte del sur De la misma plataforma Y se van al Valle de los Chillos O Valle de Tumbaco Están bajando por 400 metros La plataforma de Quito Y justamente en esta bajada Son ubicadas estas fallas En las fallas Es tan sencillo Por lo tanto En esta área Obviamente vamos a tener Más movimiento Sentido Porque allá se ubican las fallas Mientras gente que está más al occidente de Quito No van a sentirlo Gente que está en el centro No hablo del centro de Quito En el sentido norte, sur y centro Más aún Entre los dos extremos occidentales Y orientales Allá tampoco van a sentir mucho Esa es también la más segura área de Quito Así debemos decirlo No quiero ahora provocar Que la gente vende su casa Que viven en Alguna vez se satanizó Se satanizó el tema de la González Suárez Por ejemplo Cuando hubo un evento anterior Que decían que esa era la zona de mayor riesgo Y que realmente era terrible vivir en ese sector Yo no diría el mayor riesgo Pero del mayor miedo Porque si alguien está en el octavo piso De unos edificios allá Y pasa un momento allá Uy, eso es tenaz Se mueve Alguien cree que ya va a salir hasta de la ventana Es el más temido sitio Seguramente Las casas allá son bastante resistentes Por esos movimientos Se sabía que esas cosas Podrían ocurrir allá No quiero decir Para todas las casas Todos los edificios Para la mayoría sí Eso hemos ya comprobado Pero obviamente tenemos sitios En este caso Debo decirlo Como Nayong Como Zambisa Que realmente son bastante inciertos Batán Monteserín también Y también la parte del condado Del bosque Esos son los sitios Que son con una mayor vulnerabilidad Esto no excluye la vulnerabilidad En otros sitios O sectores Como monjas también Es bastante vulnerable Y las casas Y otros sitios también Pero como dije Si tomamos Una Una imagen mental ahora O si tenemos un mapa de Quito Delante de nosotros La parte más occidental Más oriental Son los más vulnerables Y todo lo que está en el centro En la parte como La prensa El parque Carolina Lo que sea Esos son los sitios más seguros En relación con nosotros En todo caso ¿Qué recomendación tú nos das? Hablábamos de extra micrófonos Cuando estuvimos conversando ¿De qué deberíamos Como familias Como padres de familia Tener ya previsto Hacer un pequeño plancito? ¿Qué es lo que tú recomiendas Fundamentalmente? Porque el tema De los riesgos Están ahí No lo vamos a poder cambiar No solamente es de nuestro país Al menos en los últimos meses Hemos visto Varios eventos importantes En varios países del mundo No solamente América del Sur Italia Perú Hemos tenido un montón de sismos Entonces es un tema Que más bien Hay que saberlo manejar De una manera adecuada Para evitar Este riesgo Que tú comentabas A veces Los eventos Más se producen Por la reacción De la persona Que por el evento mismo Así es Entonces ¿Qué recomendaciones Tú nos brindas O qué es lo que tú Usualmente estás Estás planteando Como medidas Para las familias? Sí Muy bien Esto creo que a veces Es la más importante Parte de esta entrevista Dar recomendaciones A la ciudadanía Y que les siguen Por favor Les daría unos Cinco o seis Recomendaciones Todas muy sencillas Primeramente Tener la calma Es muy fácil De decirlo Y muy difícil De lograrlo Cuando pasan las cosas Pero cuando estamos seguros De un sitio Que sería Sismo resistente O seguro al mínimo Tenemos la calma Es importante Para nosotros Y también para otros Y también obviamente Cuidar gente Con mayor edad O menor edad Cuando nosotros Estamos capaces De ayudar nosotros También a los otros Segundo Esto va a costar un poquito Pero solamente un poquito Diría A unos cinco O diez por ciento Del presupuesto Que costó Una construcción De una casa De un edificio Hay que invertirlo Para reforzar el edificio Es muy importante Que empezamos De reforzar Nuestras casas Nuestros edificios Para que si pasa algo Que se resisten A los movimientos Terúrricos A las casas Otra cosa sería Que es muy sencilla Que puede hacerse En menos de cinco minutos Es saber El tipo de sangre De nosotros Mismos De nuestra familia De los queridos amigos Es más fácil De recordar Tipo de sangre Que por ejemplo Fechas de cumpleaños Tómase por favor La molestia De unas horas Realmente no es más Que unas horas De tomar un curso básico De primer auxilio Creo que es básico No importa Con que no tenga Ninguna compañía En ese estilo De nada de esto Tengo yo Un beneficio personal Esto es para nuestra ciudadanía Para todos los hermanos Que están allá afuera Un curso Por ejemplo Que se yo Con Cruz Roja O con quien sea Que ofrece Este tipo de cursos O sea Conocer medidas básicas Como para Auxiliar A nosotros Exactamente Ese es el objetivo Para también Poder ayudar a alguien Es importante Que se arma No se compra Que se arma Un bodequín De primer auxilio Yo diría siempre Que hay que tener tres En el vehículo En el sitio de trabajo Y el más importante En la casa En cual también consta Un bodequín De primer auxilio Inteligente En cual tenemos también La copia De los más importantes Documentos Algo defectivo Y también Medicamentos de reemplazo Para alguna debilidad Que tiene alguien En nuestra familia Y una cosa más Que debo decirlo Porque somos científicos Y si tenemos una forma No de predecir Exactamente Los sismos Pero una forma De ver Señales premonitoreadas Es decir Cuando un terremoto Está en curso Que es por venir En unos minutos O tal vez algunas horas Porque tenemos una forma De hacerlo Que este tipo De conocimiento Se traslada A través de las autoridades Oficiales Los responsables Del gobierno Para que se toman En cuenta Estos descubrimientos Importantes De última hora De los últimos meses Para que podemos Tener un sistema Un sistema de alerta O de aviso temprano Para que la gente Si no vive En un sitio seguro Por sismos Al mínimo Que les podemos Alertar a tiempo Y que salgan De ese sitio Algo te estás olvidando Que era el plan familiar Un punto de encuentro De decir A ti tengo Te toca El terremoto En tu oficina O en tu casa Donde nos encontramos Tal vez un plancito En ese sentido De los mismos De la familia Muy importante El plan familiar Que es aparte De un plan de contingencia También familiar O del barrio En cual nosotros Sabemos Antes que pasa Alguna cosa Donde vamos A encontrarnos Es decir Que es bastante seguro Que los celulares Hasta los teléfonos Típicos No van a funcionar Por horas Tal vez Que la electricidad Se va A lo peor Que pasa todo En una noche Como ya ha ocurrido En el caso Del terremoto De abril De este año Todo esto Es predecible En la catástrofe Va a acabar Con la comunicación Por lo tanto Hay de Fijar A través De la familia Que se hace Una forma De una cena O un almuerzo Donde todos Están allá Presentes Y se siéntanse Solo 5 o 10 minutos Para averiguar Donde vamos A encontrarnos Si pasa algo Para que realmente Si estamos en el trabajo En compras En la escuela Donde sea Que después Se hace una reunión Familiar A través De este sencillo Plan familiar Yo creo que eso Es una recomendación Extremadamente importante Porque muchas veces Omitimos lo más fácil Y estas angustias En las que uno entra Cuando es padre O madre de familia De que donde Está el hijo O a veces Que la recomendación Es no asistir A los colegios A recogerles Porque caotizamos El tránsito Pero a veces De esas angustias De cada uno De los miembros Más bien genera Más desconcierto Entonces mantener La calma Tú lo has dicho Creo que es la base Fundamental De cualquier acción Y obviamente Tener un plan familiar De ubicarnos En un sitio específico De mantener Este tipo De ayudas Físicas Que serían El botiquín De tener Ciertos alimentos No perecibles Conocer Cierta información Como el tipo De sangre Y saber algo De primeros auxilios Que permitirá Salvarnos Solamente las vidas De quienes están Alrededor nuestro Sino posiblemente De muchísimas más personas Que puedan necesitar En ese momento Del apoyo Pero cuéntame Algo Si puede ser Si puede ser el preludo De algún momento De mayor intensidad O simplemente Se pueden mantener Réplicas Porque tampoco Han sido Muy bajas Las que hemos sentido Han sido De niveles De 4.6 4.1 Que se han sido Y además De poca profundidad Que ese es otro tema Más o menos 5 kilómetros Entonces esto Ha hecho que la gente Los perciba muy cercanos Y tal vez Eso es lo que Angustia mucho más A quienes hemos Sentido estos eventos Pero esto Se puede pensar Que si aumente Su intensidad O sea Que es lo que Se puede pensar Alrededor de los Últimos eventos En Quito Lo voy a decirlo En la forma Como digo siempre En la parte científica No somos profetas No podemos decir Que manía va a pasar algo Tenemos la estadística Pero también Este mismo puede fallar Lo que yo puedo decir Es como La geología El lema de geología Es reconciliar el pasado Para predecir el futuro En ese sentido Que puedo decir Es solamente veamos Cómo era la historia De Quito A la historia sísmica De Quito Y más allá De esto Que conocemos En los últimos 500 años Porque hacemos estudios De paleosismología Es decir Vamos al campo Estamos evaluando Las fallas geológicas Y podemos decir Más o menos Cuánto eran activas Y con qué intensidad Les voy a decir una cosa No con el afán De asustar gente A pesar que mucha gente Dice que soy asustólogo Pero bueno El nuevo aeropuerto De Quito Y pueden chequearlo Por favor En Google En cualquier medio De comunicación Que ha tratado Este tema Unos años atrás Ha costado más Que el aeropuerto De Guaquil Y otros aparecidos En la región Pero allá Está claramente La explicación Que nuestro aeropuerto Puede resistir Un terremoto De 9 grados Y por qué Lo han construido Para resistir 9 grados Porque en el pasado En la historia De Ecuador En Quito Y en su heredor Ocurrieron Terremotos De 8 a 9 No en los últimos 500 años Pero este es el problema No podemos predecir Cuánto ocurrirán Para que puedan tener Un seguro Los estadounidenses Y canadienses Que construyeron En nuestro aeropuerto Tenían de hacer Esos estudios Y den los mismos Idénticos resultados Como yo En cual se averigua A través de fallas Que pueden verse En diferentes partes Que la magnitud Puede llegar A esta intensidad A esta cifra Por lo tanto Tenemos que ser preparados Yo diría Puede ser que no pasa nada En los próximos 500 años Pero es mejor Ser preparado Para algo que no va a venir Que no ser preparado Para algo que sí puede venir Como dice El adagio popular Es mejor prevenir Que lamentar Así es Y en todo caso En este sentido Hemos querido llevarles Esta entrevista Con un mensaje De prevención Algunos consejos Dados desde La experiencia Y también pues Obviamente Generar conciencia Sobre lo que pueda pasar Lastimosamente El tiempo se nos ha terminado Queremos agradecerte Teófilo Por la entrevista Y obviamente A todos los queridos amigos Que todas las semanas Nos siguen en este Su programa Charlando con Elizabeth Les invitamos A que nos vean En el reprise del mismo El día sábado Y domingo A las 17 horas 30 Muchísimas gracias Y les esperamos En nuestro programa De la próxima semana Telesucesos Canal 29 Presentó Charlando con Elizabeth Con temas coyunturales Locales Locales Nacionales E internacionales De interés general Charlando con Elizabeth Chau, chau, babe